Último minuto. Muy buenas noches, vamos con información de Último Minuto inmediatamente hasta Estación Central porque durante esta noche al menos dos carabineros preliminarmente resultaron heridos tras una balacera en un local tipo Fuente de Soda frente al terminal de buses, ahí ustedes lo están viendo en la comuna de Estación Central. Uno de los delincuentes falleció en el lugar producto entonces de este operativo que se desarrolló. Los funcionarios ya fueron trasladados hasta un recinto médico donde entonces van a ser atendidos para conocer después más detalles. Vamos a estar muy a la espera también de la vocería que va a entregar carabineros, pero entonces se trataría de dos carabineros heridos, un delincuente muerto que dejó este tiroteo registrado esta noche cerca de las 10 de la noche de este viernes en una fuente de soda en las inmediaciones del terminal sur de Estación Central. Se ha generado un amplio operativo policial. Hay calles cortadas en este momento, por lo menos en la Alameda, desde Luis Tagle en dirección a Federico Escoto y Tránsito Cortado para que ustedes por lo menos tengan precaución si van a salir. Según la información preliminar, carabineros se encontraba realizando una fiscalización justamente en este sector de calle Luis Tagle con la Alameda por los constantes robos que se han registrado en el último tiempo, sobre todo en este lugar. Momento entonces en el que identificaron a este hombre, a este sospechoso, quien trata de escapar hasta esta fuente de soda y es allí entonces donde inicia un intercambio de disparos, generando entonces la muerte de este delincuente y dos carabineros heridos. De momento no conocemos la gravedad de estos impactos de bala que tendrían estos carabineros, pero ya están ellos en un recinto asistencial donde están entonces dándole su atención. El delincuente murió evidentemente en el lugar. Los carabineros preliminarmente al parecer estaban de civil, por lo que también ya fueron entonces, como les comentábamos, trasladados de forma urgente a centros de salud. Hay un amplio operativo policial, ustedes lo pueden ver en las imágenes, estaba personal del grupo de operaciones especiales de carabineros que están entonces realizando todas las diligencias de rigor, la investigación pertinente entonces para esclarecer también cómo se da todo este enfrentamiento policial, cómo se genera este intercambio de disparos ahí entonces en plena Alameda. Aún no se han entregado mayores detalles sobre el estado de salud de los funcionarios heridos. Vamos a estar muy atentos a la vocería que entregue también entonces carabineros. Por ahora entonces sería un hecho que se habría registrado a eso de las 9 y 55 de la noche aproximadamente. Finalmente carabineros llegan entonces hasta este lugar donde al parecer este delincuente estaba escapando y es ahí entonces donde se da un intercambio de disparos que deja finalmente a este delincuente abatido en el lugar y a dos carabineros heridos. Vamos a ir de inmediato a esta estación central porque tenemos a Felipe Díaz que está en el lugar para que nos cuente más detalles acerca de este procedimiento. Felipe, muy buenas noches y nos puedes contar más detalles entonces de este amplio operativo que se daba a raíz de esta balacera que deja entonces a dos carabineros heridos y a un delincuente fallecido en la comuna de estación central. Hola Ángela, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Claro, estamos aquí a frente de esta distribuidora Minimarket, lugar en el que justamente un policial que estaba al parecer de civil abatió a este delincuente que se encontraba en estado de ebriedad. Al parecer se encontraba también con un arma de fuego en su poder por lo que este funcionario policial siendo atacado por este mismo sujeto que fue abatido trató de sostener esta situación terminando en una balacera o en un intercambio de disparos y siendo este delincuente abatido en el lugar y también un carabinero herido que fue trasladado hasta la mutual más cercana. Hasta el momento todavía no tenemos más antecedentes hemos intentado hablar con los cabos que se encuentran en este mismo lugar sin embargo no han podido dar más detalles al respecto nosotros seguimos aquí en línea para estar atentos a esta situación que tiene Alar. Preliminarmente también cabe destacar que se trataría de un cabo perteneciente al ejército quien se encontraría herido por este delincuente que fue abatido en este lugar aquí en estación central. Como podemos ver en imagen en vivo estamos rodeados de gente debido a la hora que ocurre esta situación que fue aproximadamente a las 10 de la noche por lo que nosotros estamos resguardando la situación y podemos ver también a carabineros en el lugar trabajando para poder dar con los primeros antecedentes y también si es que hay más involucrados al respecto. Nosotros estaremos atentos a esta información que está en pleno desarrollo aquí en estación central para poder tener la información completa debido a que todavía esto está en pleno desarrollo. Claro Felipe, información que está, tú lo decías, en pleno desarrollo en estación central. De momento, claro, tenemos a dos carabineros que están heridos ellos están ahora recibiendo toda la atención ya en centros asistenciales y un delincuente muerto, tú lo comentabas, estaba al parecer preliminarmente en estado de habilidad. Se dice también que estaba con un arma de fuego en su poder. Evidentemente, una situación que genera también preocupación sobre todo porque se da en plena Alameda. Vemos también que hay muchos locales que están ahí abiertos. Obviamente, una situación que genera preocupación para todos los vecinos. Vemos también que está el tránsito cortado. Si nos puedes mencionar exactamente desde qué calle hasta qué calle está el tránsito cortado para las personas que también quizás van a circular por Alameda para que también lo tengan en consideración. Sí, Ángela, justamente en plena Alameda estamos y el tránsito está cortado desde Ruiz Tagle en dirección a Federico Soto. Justamente este parámetro, por lo menos debe ser una cuadra que está el tránsito cortado. Se han generado diversos también tráficos al respecto de esta misma situación. Por lo cual, esta situación que ha dejado a este delincuente batido y a dos carabineros heridos también a bala, ha alargado mucho también la afectación directamente también a los transeúntes, a quienes viven en el sector y también en este local que claramente es un local, una fuente de soda que tuvo que también cerrar sus puertas de manera inmediata debido a esta situación y que claramente los vecinos quienes se encontraban también en el lugar quedaron atemorizados dado el enfrentamiento y también al ruido que genera también este enfrentamiento armado. Nosotros estamos atentos aquí, seguiremos en el lugar para tener más información sobre este acontecimiento. Gracias, Felipe, por el completo informe. Retomamos el contacto contigo en caso entonces de ser necesario preliminarmente. Se está investigando si es que la persona, el hombre fallecido es del ejército. Todo esto es una información preliminar, pero de momento ustedes lo ven, se está desarrollando un amplio operativo policial. El tránsito está cortado, lo hablaba entonces ya, Felipe, para que ustedes tengan precaución. Y los carabineros entonces que fueron heridos ya se encuentran recibiendo atención en recintos asistenciales. Es un procedimiento policial que se da justamente en el sector de calle Luis Tagle con Alameda. Los primeros antecedentes indican que se trataría entonces la persona fallecida, al parecer sería del ejército. Es una información que vamos a estar confirmándola en el transcurso de la noche para poder ampliar esta información. De momento siguen entonces los operativos para esclarecer esta situación que deja entonces a dos funcionarios de carabineros que se encontraban de civil heridos. Ellos fueron trasladados de forma urgente hasta centros de salud. Ha llegado personal del grupo de operaciones especiales de carabineros para realizar todos los peritajes, para empadronar a los testigos, todas las diligencias de rigor. Todavía no se entregan aún más antecedentes. Vamos a estar muy atentos a la vocería también que entregue carabineros y la fiscalía y también los detalles que entregue la policía al respecto del estado de salud de los funcionarios que fueron heridos esta noche en la comuna de Estación Central. Retomamos en los próximos minutos. Más informaciones podemos seguir ampliando en el canal 24 Horas y en nuestro portal 24horas.cl. Que tengan buena noche.